Buenas tardes profesor, yo soy Pedro Antonio Chavarré Mujica y a continuación voy a demostrar el correcto funcionamiento de Vagrant ya lo tengo instalado, así que únicamente lo voy a ejecutar en la maquina virtual esperemos a que cargue ok, una vez carga nos va a pedir el usuario el cual es Vagrant y la contraseña es Vagrant ok para comprobar su correcto funcionamiento vamos a entrar a localhost 8080 y como se puede ver acá esta todo correcto Gracias por ver el video.